Bueno amigos, en una montaña del municipio de Humacao, están las parcelas Martínez en el barrio Candelario Abajo. Allí están a la espera de que llegue el agua y la luz. Así es Julio, y es que la luz la están esperando desde el huracán María y el agua no se ve hace ocho días. Es la compañera Cristal Aracuente quien llegó hasta el lugar y nos cuenta las condiciones en las que está viviendo varios de los residentes. Esta es nuestra noticia de Primera Plana. En las parcelas Martínez vive don Jorge Soler, un hombre de 68 años que vive en el balcón de su hogar. Sí, en el balcón, y es que su casa se quemó luego de que encendiera una vela. Le pasó eso a la casa y también que el huracán se quedó metido por aquí, se rompió la puerta y hizo lo que hizo, pero la quemada esa me dolió más todavía porque entonces me tuve que venir para aquí. Este sexagenario no tiene a dónde ir, su único hijo vive en los Estados Unidos. ¿Te ha recibido ayuda de alguien? No, de nadie. Porque eso no importa, no te apures, yo estoy tranquilo. Son sus vecinos quienes le llevan un plato de comida diariamente. Este incendio ocurrió en octubre 20. Desde ese momento, don Jorge ha solicitado distintas ayudas, ayudas que le han negado, pues le exigen unos documentos, documentos que no tienen, pues todos se le quemaron. Hasta el lugar llegó Ángel Rodríguez, quien es voluntario en una organización sin fines de lucro que está impactando comunidades alrededor de la isla. Nosotros estamos montándole un filtro para que él pueda convertir el agua que se está acumulando con la lluvia y agua que están recuperando para convertirla en agua potable. Vecinos de esta comunidad piden que los tomen en cuenta. La situación con el agua es constante y en cuanto a la luz, no han visto ni una sola brigada de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya salieron casos de influencia en la comunidad. Por eso es un brote, porque con qué vamos a asiar las casas. Aquí hay personas encamadas. La mayoría de las personas de esta comunidad son personas que pasan de los 70 años. Estando allí, también pudimos visitar a don Santiago, quien tiene 80 años. Él padece de asma. Ante esto necesita darse terapias y para hacerlo necesita el servicio de energía. Me he quedado sin pulmones, apenas tengo para respirar, entonces necesito la ayuda de oxígeno para poder sobrevivir en cuanto a esto. Y a esto se añade que desde hace un tiempo está presentando una condición en la piel. Llevo unos cuantos meses que tengo una picazón encima que no me deja dormir. Yo he ido a unos cuantos médicos y no encontré mejoría, no encontré mejoría ninguna. Quisiera sacarme esto de encima porque esto mismo me está haciendo mucho mal. Las historias de don Jorge y don Santiago son solo dos de muchas que hay en esta comunidad. Una comunidad que parece haber sido olvidada desde el paso del huracán María. Cristal Lara Cuente, Noticentro.